En estos últimos días un nuevo caso autóctono, es que se suma a aquellos encontrados en el fin de semana de Navidad. Y bueno, suman cuatro en total en la provincia, todos son de la ciudad de Córdoba, en este caso. Y bueno, los 49 importados que veníamos informando, principalmente con antecedentes de viaje a provincias del NOA, del NEA, Paraguay, Bolivia. Un poco esa es la situación epidemiológica. Y investigando estos casos autóctonos, tratando de detectar la fuente primaria y si aparecen más casos febriles en esos sitios en donde realizamos las acciones en terreno, en respuesta a estos casos. ¿Cómo se encuentran estas cuatro personas afectadas por dengue en el caso de los casos autóctonos? Sí, han atravesado la patología con total normalidad, sin complicaciones, con tratamiento sintomático del caso. No han revestido ninguna complicación, internación, no ha existido ese escenario. Así que, por lo pronto vienen evolucionando bien los casos, al igual que los casos importados también han evolucionado favorablemente. Esta última persona a la que se le detectó dengue, ¿qué edad tiene? Dicen ustedes que no había viajado, por eso se considera autóctono. Exactamente, es una persona joven de 27 años, un masculino, y bueno, sí, ha adquirido la infección y está evolucionando bien favorablemente, ya está fuera, totalmente fuera de peligro y con consultas normales y habituales. Habló de cuatro casos autóctonos y 49 importados. Ese es un número preocupante, ¿se puede hablar de brote todavía, no? No, no, no podemos hablar de brote epidémico, pero sí, obviamente, de circulación autóctona. La particularidad de esto es que se nos ha, los importados, es habitual la situación en distintos años, en esta época, siempre se inicia con esos casos importados. Lo que sí se adelantó y nos llama particularmente la atención es el registro de autóctonos en esta época. Son 53 casos en total, de los cuales, la ubicación geográfica en la provincia, ¿dónde están esas personas? Están en el grueso, como te mencionaba anteriormente, los autóctonos son todos de la ciudad de Córdoba y tenemos importados distribuidos en toda la provincia, digamos, pero principalmente el grueso, la cantidad de casos son de la ciudad de Córdoba.